Hola y muy buenas. Hoy os traigo una noticia pequeñita sobre el foro. La cuestión es que hoy por casualidad un chico de Twitter me escribió un mensaje privado con un enlace de una oferta de trabajo. Una oferta de trabajo, lógicamente, de fotografía. Y bueno, pues era una oferta de trabajo para trabajar durante los meses del verano en Alicante, en las playas de Alicante y hacer fotos de retrato y cosas así. Y bueno, a mí personalmente esto no encaja con mi estilo, con mis ideas de fotografía, ¿no? Pero, y bueno, pensé, bueno, pues no me interesa, le di las gracias y tal. Pero luego pensé, ¿y si a alguien le interesa? Y bueno, pues se me ha ocurrido la idea de abrir un nuevo apartado en el foro en el que cualquiera que se entere de alguna oferta de trabajo relacionada con la fotografía y no puede aprovecharla, pues que pueda compartirla con los demás, ¿vale? Yo creo que esto es muy interesante porque imagínate que a mí me sale algo y no me conviene o no puedo justo en esta fecha, pues hacer lo que me piden. Y qué mejor que compartirlo con alguien del foro, ¿no? Algún compañero que vive en la misma zona o que puede permitirse el viaje y hacer el trabajo, ¿no? Y si le conviene, pues qué mejor que esto. Entonces se ha abierto un nuevo tema en el, un nuevo apartado en el foro llamado Buscas Trabajo, ¿vale? Y ahí, pues la idea es que cualquiera en esta situación, como la mía de hoy, pues que pueda compartir lo que, las ofertas de trabajo que ha encontrado, ¿vale? Si alguien se entera, pues simplemente que lo publique ahí. Y eso es prácticamente lo que os quería comunicar, porque creo que tenemos que apoyarnos unos a otros, ¿no? Porque la mayoría de los fotógrafos lo que intentan es dar lo menos posible de información que tienen, dar lo menos posible de su trabajo a otros porque creen que se van a quedar sin trabajo. Y bueno, pues este es un estilo de pensar no tan lógico como ellos creen, ¿vale? Porque en realidad tenemos que ser amigos y tenemos que apoyarnos, aunque no nos conozcamos personalmente. Para mí, todos los miembros del foro, todos los suscriptores del canal, todos los que dejan comentarios debajo de mis vídeos, yo leo cada comentario, contesto a cada comentario. Para mí, vosotros sois amigos, ¿vale? Sois amigos para mí, sois compañeros, aunque pues la mayoría no tenéis el mismo nivel como yo, simplemente porque no tenéis tanto tiempo de práctica, porque los tutoriales que hago son para gente más principiantes, pero aún así yo os acepto como compañeros y yo creo que lo mejor que podemos hacer entre nosotros es apoyarnos y compartir lo que tenemos unos con otros, ¿vale? Eso es lo que os quería comentar, lo que quería compartir con vosotros. Así que ya sabéis, debajo del vídeo os voy a dejar el enlace del apartado del foro en el que vamos a publicar estas ofertas de trabajo. De hecho, ya he publicado las que me han enviado hoy y muchas gracias al chico que contactó conmigo. Lamentablemente a mí no me interesa, pero de todas formas, pues es raro, ¿no? O sea, el tío se ha acordado de mí, de Twitter, porque yo la verdad es que tengo un montón de gente en Twitter y se ha acordado de mí y me ha escrito el mensaje. Y yo creo que todos tenemos que ser así. Cuando nos acordamos de un trabajo o de una persona y nos ofrece un trabajo que no podemos cogerlo, pues compartirlo con los demás, ¿vale? Eso es lo que os quería decir y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!